Porque yo sé que tú tienes un hijo, Shaq. No, estás equivocada. Yo no tengo idea de qué hijo me amas. ¿Quién es un hijo? Se llama Odamer. Le diste el nombre de tu padre. No, nié. Quien quiere que te haya dicho eso, te metió abajo. Y ahora, Mehmet, vete, por favor. Mira. Poseriza. Deja de castigarme a mi, Shaq. Yo no soy tu amigo. Tuve un romance. Pero tú me castigaste de la fe de la manera posible. Me echaste de tu vida. No me diste el hecho de mi chance. Todos cometemos horrores. Tú también lo hiciste. Poseriza. Tú tienes un hijo. Aj ti si pohybila. Porodila si tente a uchybáš ho pred mužo, ktorého lúbíš. Pero no tienes que veríse nada. Neprestrádi to. ¿Y qué quieres de mí? No tienes que ver. No tienes que ver. No tienes que ver. En serio, las vamos. Daj mi ešte. Si, digúk, no te amo. Si, digúk, no te amo, no te amo. Si, digúk, no te amo.